Hey, buenas a todos, aquí DagarSendo4 en un nuevo vídeo Y bueno chicos, hoy estoy aquí con Mr. Tiano, con Harkry y con Jimmy Y voy a presentaros la nueva modalidad de puente Aquí, hola Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Harkry y soy un calvo sensual Hombre, que si lo eres Yo soy el de Hervor ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, me voy ¿Qué haces viejo para eso? La prueba de prontata ya me la hicieron Bueno chicos, hago un pequeño corte y volvemos ahora Hasta ahora La colita que no se mueva mucho ¡No! ¡Qué forro! ¿Qué pasó? Me mató uno del equipo de nosotros Me hizo un agujero en el piso En serio, tío ¡Qué forro lo hago! ¡Qué forro! Oye, si me explicas ¿Qué significa forro? Un resumen De hijo de... ¡Censurado! Bueno, ya me he vuelto aquí a la partida Somos del mismo equipo ¿Cómo me va a hacer eso? ¿Qué rata? Me cago en... ¡Arriba! ¡Esto es aquí! ¡Esto es aquí! ¡Esto es aquí! ¿Dónde? ¿Pero lo tienes cocinado? ¡No, no, no! ¡Me he caído, tío! ¿En serio? ¡Me he bugueado, tío! ¡Maldita sea! ¡Carajo! Vale, voy a hacerme un gorn Este tío ha encontrado diamante Ha encontrado diamante Ha encontrado diamante ¡Gol! ¡Un montón! Sí, eso parece Necesito madera Eh, no me deja picar el diamante Necesito madera Cojo madera Uf, perfecto, perfecto Tiano, te voy a regalar Te voy a preparar aquí ¡Bua! Acá hay oro Acá hay oro ¿Alguien tiene hierro? Eh, no, no tengo hierro Coger oro, coger oro Hace falta hierro Hierro, hierro, necesito Yo soy el hombre del oro El gitano ¡Ay, Javier o el gitano, chacho! Para poder coger el oro Uf, aquí hay resto Un día coger niveles Ya está aquí Perfecto Intenta coger todo el oro Hombre, claro Creo que no tengo hierro Me falta Tengo uno solo de hierro Vale No sé qué me voy a hacer realmente Yo es que no tengo nada Me voy a hacer una pantalones Pechera Me voy a hacer una pechera Voy a ver si me sale nivel 5 ¿Dónde se encanta? 5 Empuje Tengo empuje, chavales Tengo empujes Buenísima, buenísima Nivel 6 Empuje y agudeza 1 Vámonos Ule, chaval Ule, ule Me he hecho el high five Vale, vale ¿Tenéis hierro, por favor? Necesito hierro O sea Tengo solamente un lingote Voy vacío Los puentes, los puentes ¿Los puentes se están abriendo? Vale, vale Se han construido Vamos, arriba Esto es con cabeza, eh Jimmy, dame algo de protección Te lo pido, por favor No tienes nada No tengo nada O sea, tengo dos lingotes de hierro Pues con oro se sobrevive también, tío Es verdad, es verdad, es verdad Bajón de FPS Así las armaduras de oro Vale A mí me está yendo ¿Dónde está? Aquí Está, perfecto ¿Lol? Que hay uno, que hay uno Hay uno, hay uno Todo, tío Y te suena a sobrar Hay uno, que hay uno, que hay uno Hay uno, hay uno, hay uno Todo, tío No, no, no puedes perder así, tío Hay uno, hay uno, hay uno Júper, júper, júper Ayúdame